Hola, soy la doctora Leticia Zavala y les hablo desde Acapulco. En nuestro tema de salud dental, les queremos hablar de alguna otra de las causas del rechinamiento de los dientes. Estos son la malposición dental, que esta nos puede originar también el mismo rechinamiento, o bien un contacto prematura de dientes, lo cual nos origina un rechinamiento que este se presenta en forma, como ya dijimos, en forma inconsciente. Entonces, dentro de los productos o de la forma en que nosotros podemos aliviar este problema de rechinamiento es mediante el uso de protectores bucales, conocidos como guardas nocturnas. Este protector, nosotros necesitamos tomar una impresión en la parte superior para la colocación de este mismo. Al tomar la impresión, nosotros vamos a marcar lo que es el borde incisal de los dientes para que hasta esa zona llegue el protector nocturno. Y vamos a llevar toda la cara palatina de los dientes, ocupando parte también de lo que es la encía, la encía en la parte palatina. Entonces, nosotros obtenemos lo que es un guarda o férula, que es una férula rígida que se coloca en las noches para que este problema se vaya eliminando y se vaya la cavidad, la articulación temporomandibular, se vaya eliminando el problema del apretamiento. Con esto, nosotros podemos aliviar ese problema. Y recuerda que una sonrisa sana vale más que mil palabras. Nos vemos. Hasta la vista.